... Fueron 26 días para la familia de desesperación, de angustia y ayer el peor final. La realidad es que la situación es que una mujer cada 30 horas en los últimos 8 años es asesinada por violencia de género y lamentablemente este número no disminuye, con lo cual nos preocupa y nos debe ocupar cada día más. Lo que sucedió el sábado en el departamento de Rocha, en el balneario La Conorilla, estamos hablando del sexto femicidio, lo que va del año, una mujer de 30 años, embarazada de 5 meses, se llamaba Mirta Lorena Rocha y ella ya había denunciado a su expareja por violencia doméstica, el hijo que estaba esperando era de su expareja y fue encontrada dentro de un monte cercano a la seccional policial del balneario, estaba horcada con cortes de arma blanca en varias partes del cuerpo. La desaparición de Esmeralda Ferraz, un adolescente de 14 años que vivía con su familia en el barrio Godol de Tacuarembó, tuvo el peor de los finales. Su cuerpo fue encontrado este miércoles enterrado. La maté porque era mía, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Sí, naturalmente, automáticamente el hombre es masculado por la ascensión de la mujer parte para recuperar su masculinidad mediante la tributación, lo que yo llamo en mi libro las estructuras elementarias de la violencia, la extracción de un tributo que viene de la posición femenina a la masculina y que construye la posición masculina. Entonces, esto sería la restauración de la masculinidad mediante la victimización de la mujer.